...que tiene un discurso de misma arqueología en esta 7 años que usted vio, donde explica la teoría de la percusión. Sin embargo, dentro de nuestro grupo, la que toma más fuerza es la teoría de la abrasión, que supone que sobre una roca de poco granito, fundamentalmente, una roca dura, con una más dura, se hace un movimiento giradoro con basalto, que sacan de ríos, de borde mar, y con elementos como sígris, arena y agua, van dobrando perforar la roca. Ahora, eso es lo que suponemos como forma de construcción de las casitas. ¿Y cuándo surgen estas casitas? Más o menos de un mil años. ¿Y por qué surgen? Está en terrenos de fusión. Tenemos mucha información. Tenemos mucha información. Sin embargo, estamos seguros cuándo se hicieron y cómo se hicieron. O sea, la información que tenemos es parcial, porque hay elementos del pasado que nos pueden constituir. Y lo que ha quedado, que son percasitas, nos trae información que todavía falta para analizar. Entendíamos, por elementos de registro de medición, arqueología y datación, que hace 8.000 años, 10.000 años, hay percasitas, y coincide con la extinción de la megafauna, y basado en el periodo de que es paleoindio, arcaico y temprano. Aquí está un cuadro que explica ese periodo, esa cronología, digamos, cultural de Chile, y los seres humanos tuvieron que buscar nuevas fuentes o nuevas estrategias de sobrevivencia. Y esa estrategia de sobrevivencia suena a raíz de un cambio climático. Y una respuesta popular a ese cambio climático fue a las piernas citas. Estamos viendo en este momento semillas de keule, que es la semilla más grande que tenemos en Chile de bosque nativo, belloto también es un grande, y sabemos que el belloto, el keule y otras especies de bosque nativo, evolucionaron en función de la megafauna que se dispersaba. Cuando la megafauna se extingue, se puso una superadunancia de frutos, y que el hombre empieza a moler, o sea, que genera harinas. Y ahí surgieron estas casitas. Lo que hable en el piso que nos persigue hasta el día de hoy. Seguimos con esa misma estrategia de sobrevivencia, las masas acumuladas. Casi como perunicia, vemos una foto de golfotello, que serían los mamuts del pre-norte, que aquí son golfotellos, y eran pelados, digamos así. Y esto es en un museo FOG, se está contando un fundador para exponer valor, esto es reciente, hace un mes, dos meses, y un coprolito con una semilla de bosque nativo. O sea, están dando indicios que aquí en la zona, aquí, de partida son elementos, contados con otros productarios. Son elementos que nos explican la relación de la megafauna con el golfo nativo, y cómo al extinguirse esta, el hombre recurre a la molienda, y ahí surgió la placita. Lo primero, y aquí van a ver en un piso, una exposición de maquetas, dentro de estas citas, esta es una foto, atrás hay unos pendones explicativos, hay implicaciones tecnológicas, donde ustedes pueden descargarla, y guardar los registros, y los materiales, donde explicamos este proceso, y hablamos de elementos, que sugieren el uso económico, vale decir, molían semillas para alimentarse, para sostener el grupo. Con el tiempo, aquí no sabemos cuánto tiempo, surgieron otras aplicaciones, también con los monstruos, que tienen que ver, con que después de una lluvia, los monacos llegan a beber, y los cazados, se los llevaban, los creaban, y había que acostarlos, para no perder recursos de sangre, los ocupaban de las placitas que ya estaban hechas, se coagulaba, se condimentaba, y eso origina lo que conocemos como ñachi. El ñachi, para los antiguos mapuche, para los antiguos raucanos en los españoles, Luan eran los monacos, cuando estaban cautiverio, se llamaban Chiricueque, pero Chiricueque no era, para hacer crianza, porque no hacían crianza, no lo explicaban, Luanaco, Luanaco se domestica un poco, lo que hacían era conservar, para terminar fechas, para sacrificio habitual, y eso sería el percacilas. Cuando llegan los niños con las ovejas, y ellos perciben la forma, de certificar las ovejas, a su un que es similar, y pasan a la unidad de Chiricueque, a las ovejas, pero dicen que es lo mismo, que es el ñachi con las ovejas. Esto está en detalle, en el pendone, así que no voy a seguir con el tema, en el que con la sangre, que era algo muy importante, la mentalidad araucana, la mentalidad mapuche, de hecho, hay una monografía de Tomás Givalda, sobre el tema, la sangre del pueblo mapuche, los antiguos araucanos, como se llama él, y habla de cómo se sangraban, o hicían su medicina, en estos praderos altares, altares, que era donde ellos convocaban, a la dignidad, al espíritu, para que los ayudaran, en lo que ellos estaban pidiendo. Insisto que esto ya está en el pendone, así que los invito a verlo después para ver los detalles. Pero, de este desarrollo de estas citas, que hasta el día nos cuestionamos cómo la hicieron, porque imagínense, la de una piedra es muy difícil, surgen varias cosas. Lo primero surge la tecnología lítica, que fue internacional en su época. La tecnología lítica, como hemos visto un ejemplo, por ejemplo aquí, Filca, que es una pauta de piedra, pero tiene un solo hoyo. Y entonces, ¿cómo hace una falta? porque el cambio de la forma, le da el tono, dos tonos solamente. Sí, no lo va a ser yo, pero digamos, créanme que ha dado dos tonos. Y esos dos tonos, son los que marcaron, ahí a los españoles, la adopción de la Virgen, la adopción mariana. Y hasta el día de hoy, los bailes chinos, a la central, tienen ese ritmo. Los bailes chinos, tienen aquí su raíz. La afectividad, la religión, la eventualidad social previa, se traspasa, la Argentina, por ejemplo, la pasapasa, a Catolicín, se han llegado. Los topónimos, curacaví, curacaguin, que dicen la piedra, curacautín, curacaví, curacaví, curacaví en el sur, tienen que ver con eso. Vemos elementos de programas locales donde las autoridades se relacionan con las piedras cita del propio centro municipal de la ciudad. Eso pasa, aquí vemos en Acarro, lo vemos en María Pinto, en Curacaví, en Quilpue, y no es casual, porque las piedras cita tuvieron que ver con el tema del poder, como explicaríamos más adelante. Y aquí, es importante que yo puedo escribir lo que es una piedra cita, una piedra con un ojo. ¿Qué tan antiguo puede ser? Eso lo dice el contexto. Y aquí, volvemos al marco teórico con que empezamos la presentación, y Luis Mozilla nos entrega tres elementos para reaproximarlos a cómo entender las piedras citas. Plantea que, primero que nada, son entradas culturales, nunca en una instancia, porque están, son un cruce de elementos, en un momento, que genera una cultura según su realidad para el dominado uso que empiezan a sacarizarse. Quiero imaginar lo que es el sector de las cenizas, investigaciones publicadas por el doctor Ajardo, que está en el Museo Fondo sobre el tema de las cenizas. Es un clave cultural. La doctora Ajardo incluso habla del pueblo de las cenizas, porque este pueblo tiene más de un mil años pre-agrofaliano, por lo tanto, no está en trascategorías ni más de un individuo previo. No sabemos qué es, porque es exclusivo. Suponíamos que es exclusivo hasta que una estudiante de la tecnología en práctica en su tesis de grado la hizo sobre la tecnología lítica y los proyectiles que se encontraron. Eso resuelve con otro elemento. Pero como conjunto es un instante cultural porque no hay condiciones específicas en ese lugar. Las cenizas aquí en Brasil y aquí en el Paraíso. Tenemos como un clave territorial. Entendamos entonces que la fea esta cita en la medida que yo ocupaba elementos buscan antiguos y que están fijas yo me desplazo buscando elementos que modé, que producí, que trabajé y alimentarme con eso. Por lo tanto, yo voy de paso, son nómades. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuándo vuelvo a ese lugar? ¿Al año siguiente o en otro año de temporada? Hay una conciencia en el pueblo que trabaja esto hace 10.000 años de cómo volver a ese lugar y cuándo volver. Hay conocimiento de la tierra, de los tiempos, de las estaciones, de la naturaleza, hay maestros biológicos que les avisan cuándo tienen que hacer el peligro o empezarlo porque se van a llegar tarde o antes de tiempo a acoger las semillas que le acuerden a su obediencia al grupo. El control del grupo, el liderazgo del grupo tiene que ver con el entender la naturaleza y poder aprovechar los recursos que le dan entrega. Y eso es lo que tenemos como confusión del territorio. Y es importante porque cuando surge esto empieza a gozarse un concepto que es el de propiedad colectiva de la tierra, que es el territorio. La propiedad privada de la tierra como la construcción hoy día surge y empieza después en el siglo XVIII, los códigos civiles digamos, o ilustración, priva eso y que a mostrar de estas maneras lo que había como percepción de la propiedad era una propiedad colectiva y que empieza a surgir en este momento. Por lo menos aquí en China tiene un texto de Chile Central. Aquí vemos, porque anteriormente era en el sector de la ceniza, aquí vemos un mapa de Pia Tacita que hizo el doctor Francisco Fong junto a su hijo Frufong en 1908. En base a este trabajo, él después tiene un libro en 1910 La nanceta de Quilfue. Leen un pedazo ahí en el párrafo marcado en el párrafo así que lo invito a leer. Como territorio, entonces. Y además, uno de los terceros elementos que tiene que ir con nosotros, los que estamos aquí en este momento, que son los enclares patrimoniales. ¿Cómo entender lo que fue el momento de un circuito económico que fue un altar sagrado, que tuvo retentas funcionalidades hasta que en el día de hoy ya no es económico, ya no es quizás sagrado, aunque tendemos a sacralizar muchas cosas sin decirlas, pero en el discurso no es sagrado, pero sí pasa a ser patrimonial. Para nosotros un antepasito de la casita tiene otro valor. Y eso es lo que entendemos cuando son interpretados como evidencia cultural a proteger. Nos genera una relación con el elemento. Y eso es una responsabilidad y un compromiso. El libro de Monsina nos dice que cada una de estas categorías conlleva implicancias científicas en tanto de construcción del conocimiento, políticas en tanto de toma de decisiones y contingentes, ya que muchas veces se confrontan diferentes éticas y modelos culturales. Me parece que esta conceptualización puede aportar en la necesaria reflexión teórica de la construcción del conocimiento y también contribuir a evitar la actualización de la toma de decisiones en los procesos de patrimonización. No es otro patrimonio, aquí en las jornadas de las nueve sesiones se ha abordado este tema. Por lo tanto, nosotros deberíamos entender que este es un tema que está zanjado, que llegamos incluso a este tema en el conflicto. Y aquí quiero saludar a nuestro amigo, bueno, aquí presente al autor de la idea de una plaza que se ha presentado en Ciertacita, en Quilpue, donde hay una plaza en Cicco Fou, donde el señor Germán de Llano tuvo la idea del arquitecto que hizo este tema, cómo inspirarse en un concepto moderno de hacer una especie de homenaje o toma de conciencia y llamar la atención de la comunidad a estos que paga a Ciertacita. Que el señor Arellano fue el director de esta iniciativa y presente, le agradezco la asistencia, y como él, otras personas han hecho similares acciones. Y si se explican, podemos entender desde esta perspectiva. ¿Ubican Panimá Vida? ¿Les suena Panimá Vida, no? ¿A qué lo asocian? ¿A las Termas? ¿A qué más? A la Agua, ¿cierto? A la Mundial. Ingeniosamente, aquí le ponen esta explicación de las Pratacitas que hay en su lugar. Según la empresa que vende el agua mineral ahí, dice que esta es una laboratoria indígena donde mezclaban hierbas, bueno, cuando me corta, bueno, hierbas con agua mineral. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? ¿Se están remontando, se están acoteando el concepto para resolver lo que ellos están vendiendo ahí en el probador, relacionarlo? Ponen la Pratacita, efectivamente, y eso se agradece. La explicación y la ortografía, bueno, eso es poco después de explicarlo, pero hay un elemento, hay un tema con que tienen un deber patrimonial, un tema cultural que estoy asociando. Tenemos otro ejemplo que es espectacular este proyecto. En Quiburgo, por estar cerca que tenía algunos problemas como estábamos a hacer con la prensa, le anotó este tremendo proyecto con la prensa. el